Cuando suenen las campanas en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor el próximo 19 de mayo, será el momento indicado para comenzar la ceremonia religiosa que unirá para siempre al Príncipe Harry y su prometida Meghan Markle, un acontecimiento que generará gran expectación en todo el mundo. Ante el arzobispo de Canterbury, Justin Welby y el decano de Windsor, David Conner, Harry y Meghan se darán el si quiero. Meghan será bautizada y confirmada en la iglesia de Inglaterra antes de la boda. Después del compromiso, comenzará el proceso de años para convertirse en ciudadana británica. El Príncipe Harry pudiera seguir los pasos de su hermano, el Duque de Cambridge, y optar por no usar un anillo de bodas después de casarse. Varios miembros masculinos de la realeza han decidido no hacerlo, incluido su abuelo, el Príncipe Felipe. La razón es muy sencilla, es un caso de preferencia personal. Pero si deciden hacerlo, de acuerdo con la tradición, la pareja probablemente usará oro galés puro para crear sus anillos. Es una tradición de casi 100 años que la realeza ha seguido. El oro en cuestión es particularmente raro y se origina en una mina en Gales que ya no está en funcionamiento. Los miembros de la familia real han usado el oro para crear sus bandas de bodas desde que la Reina Madre se casó con el Duque de York el 26 de abril de 1923. Poco después de la boda, el Príncipe Harry y Meghan Markle darán un paseo en un carruaje en la ciudad de Windsor, donde se encuentra el Castillo Real. Más tarde esa noche, el Príncipe de Gales ofrecerá una recepción privada para la pareja y sus amigos y familiares cercanos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?